Vamos a dialogar para DRF.ar con la diputada provincial del Partido Socialista Giselle Mamul. ¿Cómo estás Giselle? Andrés Batistera, te saluda. Hola, muy bien Andrés, ¿cómo estás vos? Bien, queríamos conocer primero, Giselle, tus impresiones luego de lo que fue en el día de ayer la imputación al exministro de Seguridad, a Marcelo Zahín. Bueno, ¿cómo lo están viendo esto desde la política y desde tu espacio? Bueno, ayer en particular, junto con otra diputada de nuestro bloque, Leonela Catalini, nos acercamos a la fiscalía en la ciudad de Santa Fe, donde se estaban realizando las dos audiencias imputativas en la causa por espionaje ilegal, a Marcelo Zahín y a una serie de funcionarios de su confianza que trabajaban en el Ministerio de Seguridad y que seguramente, como recuerdan, también habían renunciado en el momento que se habían dado distintos allanamientos en el Ministerio de Seguridad, donde se detecta la posibilidad de que dentro del gobierno, dentro del ministerio, se esté realizando espionaje ilegal, defraudación al Estado y una serie de delitos. En total, ayer los imputaron por 20 delitos distintos. A Zahín como el jefe de una banda, una asociación ilícita por defraudación del Estado. Recordemos también que Zahín está doblemente imputado en este momento porque también ya había sido previamente imputado por defraudación al Estado en la compra de armas en una licitación pública que involucraba 17 millones de dólares. La verdad que lo estamos viendo con atención porque nos parece que es un hecho muy relevante para la democracia santafesina esta causa de espionaje ilegal. No hay un precedente como este en nuestra democracia donde existe la posibilidad de que desde el Estado se haya montado una operación de espionaje, no solo a dirigentes de la oposición de la política, sino también a empresarios, a periodistas, a sindicalistas, a distintas personas de la sociedad civil. Recordemos que estamos hablando de que fueron publicados 661 nombres de personas que habrían estado siendo espiados de manera ilegal y clandestina por parte del Ministerio de Seguridad de la gestión de Mar Perotti. Entonces, con atención puesta en esta causa, nos parece muy importante que la justicia pueda investigar, pueda trabajar de manera independiente. Creemos que hay muchas cosas que tienen que suceder todavía, pero lo fundamental para nosotros es insistir mucho en la explicación que tenga para dar el gobierno porque ayer estábamos en los pasillos, en las filas de la audiencia tratando de entrar, pero no era pública, entonces no lo pudimos hacer. Sin embargo, sí hablábamos y escuchábamos las declaraciones y bueno, resulta ser que el Ministro está planteando que el Gobernador estaba al tanto de absolutamente todo lo que sucedía en el Ministerio, entonces eso obviamente genera una situación de inestabilidad institucional y de gravedad muy compleja. Creemos que es importante que se pueda dilucidar cuál fue el rol de Mar Perotti en todo esto. Si sabía y había connivencia al Gobernador y conocimiento, como el propio ex Ministro de su gestión Zain está afirmando, es un hecho de una gravedad bastante inusitada en la provincia de Santa Fe y con una gran responsabilidad. Y si no lo sabía, también hay una responsabilidad del gobierno, tanto del Gobernador como la Vicegobernadora, de asumir que pasaban cosas en su gobierno que las que no tenían control, que se utilizaban recursos del Estado para cosas que no eran los fines para los que tenían que ser destinados, que las propias computadoras y oficinas del Ministerio de Seguridad, en vez de estar pensando cómo proteger a la ciudadanía ante los índices de violencia, estaban espiando a la Sociedad Santa Fe y armando perfilamiento y carpetas. La verdad que esperamos que pueda haber alguna explicación un poco más contundente. Claro, tengo algunas dudas en relación a que, bueno, no soy abogado para empezar, ¿no es cierto? Pero la causa, la carátula, el espionaje ilegal, ¿no debería, ante esa carátula, pasar al fuero federal? Y la otra pregunta, Giselle, o pregunta que me estoy haciendo al aire también, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre hacer una carpeta con un perfil de un empresario, de un político, de un periodista, y que eso constituya espionaje? Bueno, no, a nosotros nos parece que está bien que el MPE hace llevando adelante la causa, creemos que es importante que pueda avanzar. Lo que hubo ayer fue una primera audiencia imputativa, tanto SAIN como estos funcionarios, pero vendrán otras audiencias, este procedimiento recién empieza. Hoy me preguntaban en otra nota, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Parece a veces que ya hay una acusación formulada y que ya está próximo a tomarse una medida cautelar o por el estilo, la realidad es que todavía eso no ha pasado. Ayer se realizaron las imputaciones, hay 20 delitos que se le atribuyen a estas personas, no solo el de las escuchas ilegales o el del espionaje, hay delitos de defraudación del Estado, hay acusaciones sobre cobrar sobre sueldos de gastos reservados del Ministerio de Seguridad. Entonces, bueno, hay muchísimos delitos que investigar por parte de estos funcionarios, incluso hechos de violencia institucional que se habrían cometido por órdenes de los mismos, las mismas cabezas principales del Ministerio. Y por otro lado, plantear que no había, que acá lo importante es dilucidar si había una causa judicial, si había un procedimiento en curso sobre esas personas. Si no lo hay, lo que nosotros estamos haciendo, lo que estaban haciendo, lo que estamos hablando es básicamente que estaban utilizando bases públicas de datos del Estado, a veces, en algunas ocasiones, contratación de servicios privados para obtener datos sobre personas que no tenían ninguna investigación en curso, el Ministerio de Seguridad no tenía absolutamente ninguna atribución, ninguna responsabilidad sobre una causa judicial que esté corriendo, entonces eso será lo que tendrá que determinar el MPA en función de todas las pruebas que puedan obtener y las responsabilidades que competen. A nosotros nos parece muy importante también, en paralelo, destacar que también queremos saber cuáles son los resultados de la investigación administrativa que está llevando adelante el propio gobierno. Porque además de esta causa judicial que está en proceso, y que como yo decía es la segunda causa judicial penal que tiene el exministro Marcelo Zahín, también se abrió un sumario administrativo, se abrió una investigación, el gobernador instruyó al fiscal de Estado, Beder, para que iniciara investigaciones administrativas y determinara si dentro del Ministerio y en el propio gobierno de Omar Perotti se habían cometido delitos para dilucidar responsabilidades. El fiscal asistió a la legislatura en su momento, en su oportunidad, planteándonos que hasta el momento, con lo que había encontrado, con lo que había visto, no había indicios de un supuesto espionaje ilegal. Esto fue hace varios meses atrás, claramente hay indicios y eso es un indicador cuando vemos que hubo una audiencia imputativa, ¿no? Para que la haya existen efectivamente indicios. Pero no tenemos más novedades de ese sumario, no sabemos cuáles son las pruebas que el gobierno está obteniendo, no sabemos qué es lo que están encontrando, si detectaron algo, si no lo detectaron, qué piensan hacer con eso, si hay consecuencias administrativas para algunos otros funcionarios que hayan estado involucrados en actividades ilícitas. Bueno, estamos esperando no sólo cómo avanza la justicia para que pueda saberse la verdad de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, sino también que el gobierno dé explicaciones de cuáles son los resultados de una investigación administrativa que ellos mismos están llevando adelante. Y ante esto, Giselle, ¿están pensando en volver a citar al fiscal de Estado o algún otro funcionario? Sí, es probable que eso suceda, veremos los momentos, porque como vos sabés, estamos ahora finalizados ya nuestro periodo ordinario, estamos en extraordinarias, pero probablemente alguna situación, alguna convocatoria, alguna reunión para recibir explicaciones habrá. Esperamos que la justicia pueda avanzar y que el gobierno también pueda dar explicaciones, porque nos cuesta mucho pensar que el gobernador Omar Perotti no sabía de nada de lo que pasaba en las oficinas al lado de su despacho. Si lo sabía, hay una situación de connivencia y de complicidad al poder político máximo de la provincia, que realmente reviste una gravedad para la institucionalidad y la democracia de Santa Fe. Y si no lo sabía, vuelvo a decir, hay mucho para analizar de cómo puede ser que estas cosas estén pasando en los ministerios mientras hay un gobernador de turno a cargo de la provincia. Claro. Giselle, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, y seguimos charlando pronto. No, gracias a ustedes por permitirnos contar lo que vimos ayer, lo que estamos analizando, y bueno, seguiremos expectantes de esta causa juiza. Muchas gracias. Chao, chao.